¡Suscríbete al canal! Estos dos sujetos se acoplen Ok, entonces Tenemos Skell Angel Ponemos Magic Drain Esperando que pues Me ataque con algo Ah, es Slate Warrior Es ok Y después de eso pues Ojalá y... Ok, dos cartas boca abajo Vamos a poner Dusk Tornado Morphing Yard número 2 Tenemos a la familia completa Bueno, de hecho nos falta la Fever Yard La Cyber Yard Creo que hay hasta una Jarra Mórfica 3 Creo Voy a destruir una de sus cartas La que está bajo de Slate Warrior Mark the Dark Ruler Nada mal Entonces Actívate efecto Awww Yes Awww Ok Muy bacana Manju Ten thousand hands Y vamos a traernos El Shinato's Ark Y la razón por la cual Por la cual me traje Shinato's Ark Es porque este es el único sujeto En mi deck Que puede Traer a Shinato's Ark Si, no Mínimo que le cueste Y no le va a costar Entonces me voy a deshacer De su Tribe Infecting Virus Muy bien Excelente Magical Mallet Y Slate Warrior Bueno, me puedo deshacer de él Con Smashing Ground Sin problemas No problemero No problemero Luego Destruyo A este sujeto Shining Angel Oh, yo puedo hacer Special Summon A este sujeto también But yeah Let's do that Manju y Skellingel Ya no me van a servir De nada Tenerlos ahí Digo igual Con Ray of Light No me acuerdo como Se llama la carta esa La trampa que me permite Traer dos Monstruos Luz Del cementerio Al deck Y rebobcarlo Pero Pues si No Cómo decirlo No son los mejores monstruos Para regresar al deck Breaker Si Bueno Lo más probable es que fuera Utilizar su efecto En En mi trap hole Así que pues No En face No puedo hacer nada Y me sale Air Night Parchet Ah boy Ok Debí haberme quedado Esa cosa en la mano Todavía Le pego con Air Le pego con air Night Punch Shove Giant Trenade Ok Nice Ok Tengo un monstruo Que ataca Sobre defensa Entonces Lo único que le puede salvar Es algo como Bueno Magical Mother Le da posibilidades Hammer Shove No más Ok De todas maneras No lo voy a salvar Ah Justo cuando me sale Manju Por primera vez En no sé cuántos miles De años Pero bueno Yo sigo enfermo Y sigo teniendo mocos Otro magia Así que Este duelo Once Turnos Cinco minutos Nada mal Duelist points Bastante decentes Ah Yo primero Ok 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 Ah Que poco amable Uh Not bad Ok Snatch Steal Esto me puede ser Muy útil Pongo esta mujer Boca abajo En modo de defensa Haciendo el bait Really No voy Um Estoy adelante Ok Could have been a bad idea Puedo utilizar Snatch Steal En Ravion Ya una buena idea Um Saberlo Uh Uh Each time Your opponent Normal Summets a monster One phantasm token This This token Cannot Declare Uh Huh Oh Entonces Try and Renade Snatch Steal Esto boca abajo Está aquí Y pues Bálame Ahora soy yo El que tiene un monstruo Con 4000 de ataque Ain't that nice Nope Uh No No quiero activar nada That's not cool No voy a traer Snatch Steal De vuelta Para que se te quite Debe haber puesto Boca abajo A Kelvin Que ahora que lo pienso Pues bueno Al menos Ya estamos parejos Ok Sakuretsu Not bad No voy a dar Elma Bueno Y que si yo quiero Robir de nuevo Eh No lo vi Poniendo mucha Resistencia Park of the dark ruler Oh En serio Bueno Sabes que me hizo Este un favor Lo hubiera metido Elma Pero Yo De todos modos A menos que saque Un Oh Diddy warrior lady Je Easy 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 game Uh 964 Dos turnos En 8 minutos Digo Dos duelos Nada mal Vamos a ver Ok Ok Eso es Kelpek ¿Verdad? En serio Es ok Breaker Breaker Aunque yo sé Que poner Tres cartas Boca abajo Al primer turno No es muy Buena idea Por algo Como eso Ok Y para eso Lo hizo el imbécil No Fuck you Kelpek Ahora si me serviría Mucho La guerra Mórfica O un Hard Greed Porque tengo Muy pocas cartas En la mano Una Para ser exacto Lo bueno es que No puedo hacer Mucho Tampoco Según lo que estoy Viendo ¿Verdad? Ok Fuckin' Hitting me Que puta Seguro se le salió Justo El turno Pasado Y bueno Tú también Ok Entende Hmm Justo Mi agua Giant germ Ok No está tan complicado Poder Cuidarme de ese sujeto Pero nada más Tengo un monstruo En el cementerio Dos Podría ser tres Pero pues Pues perra Sigue teniendo Nada más El giant germ Es um Oh boy Ok Ok Nice Necesito un monstruo Más Y si tiene Rebiel En la mano Si tiene Tiene Rebiel En la mano Por eso No ataque Al germen Gigante Porque lo hubiera Destruido Y los otros dos Llegaban Directo al campo Y ya En este turno Lo hubiera Podido invocar Oh Magician of faith Oh wait Smashing ground Eso me sirve Y después de Después de que Destruya Al mago de fe Creo que ya Podría activar Pot of Avers Y no tiene Rebiel Al parecer Al menos Veamos Uno Dos Tres No Este sería El cuarto No no Voy a traer Magician of faith Voy a regresar Smashing ground Y pues Luego activo Dark hole Y adiós Magician of faith Because fuck you That's why Ah come on Ah One mouse do you Y nada más Necesito uno Pero para mí Cabrón Incluso un shining angel Guardian tech Are you fucking Kidding me Oh genial Esto lo que necesitaba Yeah Counter one spell Solo me puede salvar Digo Eso nada Eso me va a comprar Un par de turnos Y pues le va a regalar Bastante Vida A este Great Protector Fuck off Ah Que bonito Puta madre Bueno al menos Yo voy primero Y Y Que Simón Ok No puedo traer a Mahabailo Porque tiene 1550 The large Arcthing Soldier Voy a traerme A As Voy a traer a The unhappy Maiden Maiden Ok Giant Giant Genade No pues Metemos al cyber dragon A la antigua Perdón No voy a guardar mage power En caso de necesitarlo Más adelante Y unos 500 puntillos De daño Mejor que nada Llegale Ajá Ok Vamos a destruir Ah Cuál de los dos Esta Book of moon Todavía hay posibilidades De que Oh Hey Breaker Nevermind Nomás Por miedo Que esa cosa Sakuratsu Dust Tornado Ok Eso estuvo bastante bien Estuvo bastante bien Para mi Ok Que no sea El sujeto de 2000 Nope Yes Nice Que bueno que me tomé La Molestia De equiparle Butterfly Tiger Elm A cyber dragon Slate warrior Adiós Cyber dragon Y Breaker También Pero No va a poner Nada Boca abajo Y si me sale En bones To do a nope No tengo Ah no Si tengo Shining angel Ok Bueno entonces Primature burial Vamos a traer A cyber dragon De nuiver Y como me va a bajar 500 puntos De ataque Por matarlo Vamos a parcharlo Un poquito Con mage power Y esto literalmente Tengo que hacerlo Porque Si no lo hago Terminaría con 1600 puntos De ataque Y Otro Otro slate ¿Qué es? Slate warrior Un Goblin Elite Goblin Attack force Goblin Elite Attack force ¿No me acuerdo Primero? Cualquiera de esos Me hubiera Funcionado mal Y 3100 Ok Vamos a atacar Primero Con Evie Warrior lady ¿Qué va a traer? Hammershot Ni modo Ah no Book of Moon Bueno supongo que Eso va Destruir Destruir Mi mage power Ok Pero de todos Modos Ok No hace nada Ni siquiera Aquí Activa Book of Moon Bueno Estaba guardándome Utilizar Ray of Hope En caso de que me saliera Pot of Everest Pero como al parecer No va a salir Ya no va a salir Más bien Yes Voy a activar su efecto Para que Ah Póquina Y Slut Si Activé el efecto De esa mujer Para que no Fuera destruido Por medio De ataque Su Ah Voy a destruir A mi cyber dragon Of course Ah Para que no Fuera destruido Por modo De batalla Su Germán gigante Y no trajera A los otros Trae Infecting Y Monster Reborn Ya que andamos Por ahí Voy a traerme A su Goblin Elite Attack Force Y con eso mismo Lo voy a matar No pudo hacer Nada No pudo Defenderse Que bueno Zorra 9044 Y Vamos a jugar Al menos el primer duelo Contra Horus El primero Que 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 El primero Que 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 Tenemos a Mobius Yama Trio Manju Lightning Vortex Rike Keybreak Ok Vamos a traer La magia De Shinathus Ark Estaban hasta el fondo Nunca me van a salir No se crean Tengo algunas cosillas Ahí que me ayudan A Revolujar El deck Pero No más Tenkabitu Vamos a activar Ojamma Trigger Porque Podemos Battle Step No Dos cartas Baca Abajo Termina Su turno The Unhappy Maiden A ver Voy a invocar Este sujeto Nice Nuevo Destrucción De su parte Sin Collapse Sin Sekuretsu Y también Sin Potomless Y Un chico Feliz Y sin Monstru Que pueda Utilizar Como sacrificio También Pot of Greed Mmm Hmm Blasting Impachiru Ah Digamos Que Si Yep Yep Ah Come on Heavy storm Or Maybe Maybe Not Bueno Pues me va a drear Esta compa Zord Zord Delive Light Primer turno Ok 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 Oh Shinato que me voy a esperar un turno más hasta me dan ganas de esperar hasta que se acaben las espadas sí, porque él no puede hacer nada, no está haciendo nada Call of the Haunted boca abajo bueno, eso sí me lo esperaba, la verdad y una de las tres fuera Call of the Haunted Oh, Blazing Empachi, you whore Ok, Draining Shield Ok, YOLO You can do it Shinato Ataca a su Blazing Empachi Y ni siquiera dos Rough Breakfast Lee lo hubieran salvado Mmm, Llegale Ignoro cual carta boca abajo tenga Pero Oh, Cyber Dragon, not bad Pero pues me conviene más atacar a sus cartas boca abajo que a los Yama Token Are you fucking serious? Are you fucking serious? Are you fucking serious? Tenemos a Senju, lo bueno es que puedo hacer Special Summon de este sujeto Pero voy a destruirle todo Everything Tres Seis Nueve No activo el efecto Más dos mil cien, son tres mil Nice Te lo mereces Después de todo lo que Después de que por fin Pude traer a Shinato en un Turno decente Ando acá en el turno cuatro mil Pinche zorra esta Puedes poner a tu Charcoal Empachi si quieres No te va a servir de mucho Y de hecho Mete solo al Flare Dragon Que tampoco le sirve mucho que digamos Shit on Vamos Para hacerle pedo, ¿verdad? Imbécil Collapse Don't really care Anymore No te carcan Orus 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 Shining Angelu Shining Angelu Luego me traigo a Pues esta mujer Voy a tener que utilizarla Para embarrarme En contra del nivel seis Este cabrón ¿Por qué tiene este imbécil? No es de fuego Pinche estúpida Si Si le sale otro monstruo ya valió Verga Aquí tengo un Turno de vida Una última oportunidad Una última oportunidad Tres peleas finales Tres peleas finales en contra de este imbécil Y La breederá Paquetes Tres peleas finales en contra de este imbécil Tres peleas finales en contra de este imbécil